Ay, mi bebecita, qué cosa más rica Esa mulatica con esa cinturita Ella tiene todo, ella es muy bonita Su tipo soy yo, nadie me la quita Pa' aquí, pa' allá, pa' aquí, pa' allá Vamos pa' donde quiera Pa' aquí, pa' allá, pa' aquí, pa' allá Estoy pa' con mente entera Pa' aquí, pa' allá, pa' aquí, pa' allá Vamos pa' donde quiera Pa' aquí, pa' allá, pa' aquí, pa' allá Estoy pa' con mente entera Que guapa, ven, vamos a beber Quiero que tú te pongas trucha en un teteo en el revés Echa pa' acá que vamos a vacilar Todos los cuartos que tengo los voy a gastar Ven que vamos a chocar y subamos una foto picante pa' irnos viral Mami que tienes tú en esa cinturita Que tiene un clic, clic, clav Que cosa más rica Te mata la pista rompiendo Te pones el cuerpo perfecto La noche está pa' una vela y pa' enterrar un muerto Riquitito, poquititititate Que una malvada le encanta el billete Nadie me la quita, nadie me la quita Guapa, 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 guapa Que guapa, ven, vamos a beber Quiero que tú te pongas trucha en un teteo en el revés Papayetichi, papayetichi Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.